hola gente bienvenidos otra vez a este canal en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo figuras tridimensionales con mdf y con ayuda de corte láser estas figuras van a tener bastante nivel de detalle o se van a ser bastante complejas entonces comencemos con eso porque tenemos bastante por hacer como siempre y primero que todo les muestro la maquinita que voy a usar para hacer esto esta es una ortur láser master 3 l esta es la versión light de la ortur láser master 3 sólo que esta versión light puede trabajar máximo a 15 mil milímetros por minuto y no a 20 mil como su antecesora además la estructura de esta light es más compacta y liviana pero su área de trabajo es el mismo 40 por 40 centímetros tiene igualmente un láser de 10 watts entonces pues nada esta es la que estaremos usando para hacer todo esto por otro lado aquí tenemos algunos de los archivos que cortaremos muchos de ustedes me preguntan dónde conseguir archivos complejos como los que van a estar viendo en este vídeo y pues estos los he adquirido en una página que se llama airton design vale la pena que le echen un ojo aquí abajo les voy a estar dejando los links por si les interesa bueno y dicho eso entonces ahora sí vamos a comenzar este láser vamos a poder utilizarlo con una app es esta que tengo por aquí se llama láser explorer ya está listo lo ah ¡Suscríbete! Aquí ya salió lo último que vamos a necesitar Por aquí todo lo que cortamos Bueno, por aquí ya está cortado todo lo que vamos a necesitar Tengo, entre mi desorden, tengo todo súper organizado y dividido en las tres figuras que vamos a estar haciendo Bueno, vamos a empezar a traer las piezas para armar la primera cosa ¡Suscríbete! 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 Vamos con la siguiente ¡Suscríbete! 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 Vamos con la siguiente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.